Esta noche quiero agradecerte porque este 21 de mayo me permitiste cumplir un año más de vida. Quiero ante ti y ante tus plantas rogar por mi pueblo, por Arzobis y por el Ecuador. Para ti madre mía, eres la madre de esperanza y la madre de verdad. Va mi canto para ti. ¡Que viva la Virgen de la Nube! Virgen de la Nube, te canto este día, Virgen de la Nube, te canto a mí. Tú que eres buena, dulce y bondadosa, tú que eres dueña de mi corazón. Tú que eres buena, dulce y bondadosa, tú que eres dueña de mi corazón. Es mi tierra, sol, es tu duda, la unidad y tus peregrinos la reenestación. Madre de la Nube, te canto este día, Virgen de la Nube, te canto este día, Virgen de la Nube. Eres mi esperanza, eres tu día, eres tu madre, madre de voluntad. Eres mi esperanza, eres tu día, eres tu madre, madre de voluntad. Virgen de la Nube, te canto este día, Virgen de la Nube, te canto este día, Virgen de la Nube. Venga, eres tu día, Virgen de la Nube, te canto este día, Virgen de la Nube. Y que nos bendiga, Virgen de la Nube, te canto este día, Virgen de la Nube. Y que nos bendiga, con salud y amor. Madre de la Nube, eres mi esperanza, eres la dulzura que llena mi ser. Eres mi esperanza, eres tú mi guía, eres tú la madre, madre de voluntad. Eres pies de la bonza, eres tu niña, eres tú la madre, madre de la bondad, y eres la niña, madre de la nube.